El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy otro decreto por el cual se aprueba la desafección de parcelas de regadío en la zona regable del Vicario, en la provincia de Ciudad Real. Es una demanda de los habitantes de la capital de la provincia de Ciudad Real desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real para desafectar una parte de esta zona regable que no se utiliza para regadío y que, por lo tanto, es susceptible de ser desafectada. De esta manera, resolvemos un problema casi histórico, me atrevería a decir, que llevaba mucho tiempo enquistado. Lo hacemos para mejorar la situación de las parcelas, algunas de las cuales están en fase de urbanización o pendientes de regularización. En total, se trata de 54,6 hectáreas distribuidas en 10 parcelas que, a partir de este momento, gracias a este decreto, no tienen que dedicarse obligatoriamente al regadío y son susceptibles de urbanización por parte del Ayuntamiento cuando modifique o apruebe la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística en el que está inmerso en este momento el Ayuntamiento de Ciudad Real. Esta actuación tiene, además, la virtualidad de que parte de la superficie desafectada se pueda utilizar para equipamientos dotacionales muy importantes, no solo en la capital, sino en la provincia, entre los cuales se encuentra la construcción de un nuevo parque de bomberos del consorcio que lo gestiona de la Diputación de Ciudad Real, con la que ha colaborado estrechamente el Gobierno regional para esta actuación. Una cuestión, por lo tanto, también muy importante, en este caso, para los habitantes de la capital de la provincia de Ciudad Real.